Muy buenas gente, soy Sadow, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo reto de Stones. Aquí estamos con un amigo que llevará al Swansea. ¿Qué pasa? Que tendréis su canal en la descripción y os podéis suscribir que es gratis, chavales. Y bueno, pues él no sube fija, pero sube pues raps y tal. Y bueno, pues a ver, suerte, que la vais a necesitar. Normal con el Swansea. Vamos, John. Os voy a decir que acabamos de jugar un partido y se me ha lesionado a Stones. Y hemos tenido que reiniciar. Y había metido ya siete goles con él. Le estaba controlando yo el partido, la situación con Gomis. Con el Swansea. Que quedó octavo. Míralo. Vamos, John. Nada, nada. Están los negros centrales, guapos. Ahora se te desuscriben por racistas. Vamos, John. Que no es broma, mucho cariño a todos los negros. Un saludo. Qué mierda. Con mi hermano es Stones. Pareces tú en la realidad. Sí. Mira, si es que encima le sumamos que es central. Ya tira con la zurda, ya. Qué buena, chaval. Qué buena. Nada. Hostia, ¿tardan en dar los pases estos? Pues mira. Están retraídos. Toma. ¿Dónde vas con Stones? Pues aquí. Nada. Sale 10 con el balón. Cork. Cork. Hostia, este no corre ni para atrás. Hostia. ¿Dónde vas? Burlao. Vamos, John. Que no, que no. Que sí, que sí. Que no. Es que el WilliAien ese... Williams. Que se parece a WilliAien. Hostia. Oye, no me cambien los jugadores, eh. A mí sí, pero mal. Ahí está, Gomis. Gomis se la lía. No puede ser. Gomis. 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 Chuta, Gomis. ¡Gol! Gomis. Cago en Dios. Qué suerte. Solo correr. Gomis, Gomis, Gomis. Qué bonito lo hizo. Bueno, bonito. ¿Cómo se llamaba? O a Femi. No, ese es Martins. No, ese es... Es a Fetivo, algo así. Yo qué sé. Aquí solo nos importa Stones. Hacia el balón. Hacia el... Devuelve el balón. ¡Me cago en todo ya, chico! No pasa nada, chaval. Venga, las vibraciones en HD. No, y todavía meter a otro. Pero si estoy corriendo con un blanco. ¿Y qué más da? No sé. Vamos, Stones. Que no es para hacer... ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Pero si casi le parte la pierna! No sé a dónde ha salido el balón, hombre. Pero te has visto que casi le parte la pierna. ¡Ah, handicap! ¡Tocó balón! Y encima no me deja la última. Bueno. De la primera parte. Pues... Tres tiros que he tirado. ¿Gol de Gomis? Pues nada. Vamos a la segunda. A ver si por lo menos conseguimos meter un golito con Stones. Y si no, no pasa nada. Sí, sí pasa. Ahí la lleva. ¡Oh! Como se da la vuelta. ¡Eh! Tío, que no me pitan una. Es que no me pitan una. ¡Vamos, John! ¡No, no, no, no! ¡John Stones! ¡Qué bueno es! Por favor, tiene una definición. Para tener 50... No, es que no sé si... ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Madre mía! ¡Qué valor en profundidad! ¡Cómo se escora! Y ¡buah! Impresionante, ¿eh? ¡Eh! Like. Like por este golazo. Porque se ha levantado media cuerda. ¡John Stones! Ahí está. Ahora tiene la moral alta. Ahora ya corre. Ya veréis. Bueno, mira cómo la roba. ¡Uy, uy, uy, uy! Deberías de estar temblando ya. Mira cómo la tocamos. No, porque te voy a hacer una con Williams. ¡Uy, uy, uy! ¡Lo que te acabo de hacer! ¡Oh! ¡Eh! Lo que te acabo de hacer, ¿eh? Joder, macho. Vamos, Barry. Barkley. Stones. ¡Oh! ¡Stones! ¡Buscando el penalti! ¡No hace falta! ¡Eh! X. Espera, hostia. Que está colocando el valor. ¡Que lo hagas! Vamos, John. ¡No lo hace! ¡No lo hace! ¡John Stone! ¡Gol! ¡No, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Pero si lo ha pasado por el medio de la cara. ¡45 de precisión de penalti! ¡Ahí está! Por el puto medio de la cara que le ha pasado. ¡No, no, no! Por la cara no. Le ha pasado... Le ha pasado. Le ha pasado por... Le ha pasado. Ha sido un golazo. Espera, por delante. Mira. Mira, 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 mira. Imposible. Para el corteo. Segundo de John Stones. Queda uno. Y ahora hay que aguantar el resultado. Bueno, no. Hay que ir a por el tercero. Pero cuidado que no nos metan. Sigurdsson... Paro team... Me cago en la puta. Paro team Howard. Yo hago el reto gomis. Cuidao con el cobra. La pega para Howard. Atención. Última jugada. Stones está solo. Vamos, Stones. Vamos, sácate el rabo. La toca para Barkley. Barkley devuelve para Stones. Stones que se intenta abrir de Taylor. No la pitan. Vámonos. Nada. Bien disting. No disting. Bien, bien, joder. Tío. Venga, más falta. Falta tuya. ¿Falta de quién? De Calcio. Vamos, la última, Arby. Déjame la última. Están todos reventados. No, ya no sé qué hago. No me di cuenta antes de ponerlo de todos a la tarde. Vamos, MacArthur. ¡No, se iba a Stones solo! Bueno, chicos. Pues no lo hemos conseguido. Pero aún así hemos metido dos golitos con Stones. Vamos a ver las valoraciones. Aquí están los goles de... Dos golitos de John Stones. Sí, hombre del partido es Barkley. Muy bien. Un defensa central te mete dos goles. Y el hombre del partido es Barkley. Pues nada, chicos. Muchas gracias a mi amigo por estar aquí en mi canal. Dejo que se despida. Bueno, chavales. Ha sido un placer estar en este gran canal. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que dejéis vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Y un saludo, chicos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! So good to be back